¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El puente nos deja en la parte trasera del edificio. Es nuevo para mí. Vale, a ver si encontramos la forma de bajar. ¡Suscríbete al canal! 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 Por fin. Si te suicidas, ¿por qué jodes la máscara? Ideada. ¿Por qué jodes la máscara? 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 Sí. ¿Pinta bien? Bueno, voy con Lev. ¡Mierda! 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 que el tránsito sea apacible. Madre mía. ¡Qué mierda! Esa cosa crecía en la pared hasta que salió de ella. Odio a los demonios. ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? ¿Cuántos pisos crees que nos quedan aún? No lo sé. Es un edificio grande. Sí. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué mierda! ¡Suscríbete! 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 Ya llegamos a la calle. 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 ¿Todo bien, Led? Sí. ¿Y tú? Para serte sincera, he estado mejor. ¿Todo bien? 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 Vamos a ir a ver a la calle. ¿Todo bien? ¡Todo bien? No, no, no. 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 No, no, no.